Y comentaros que, a ver, creo que lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? No sé si lo veis en pantalla, voy a verlo porque tengo la segunda pantalla aquí ahora mismo con vosotros Y es una... es como digo, es una... es un canal de Youtube, ¿vale? Que os recomiendo que sigáis, porque si os gusta Resident Evil, bueno, esta gente... Saca muy buenos contenidos, es en inglés, ¿vale? Pero está muy bien, ¿vale? Bueno, comentaros, es una demo muy básica, ¿vale? Se llama Vigil y es de Residence of Evil, que es el nombre de la página... bueno, de su canal de Youtube, ¿vale? Y en este caso, fijaos que las opciones son muy básicas, esas opciones... Aquí nos deja únicamente ver la misión como queramos, vamos a ver en el 80, con música y ya está Y nuevo juego, ¿vale? Vamos a ver cómo se brilla el juego El juego me va a recordar mucho a Resident Evil, pero fijaos que se ve bastante bien, ¿eh? Os aviso que está muy, muy verde, ¿vale? O sea, es algo que todavía está por... por... ¿vale? De hecho, no puedo ni correr, os puedo examinar el objeto y podemos abrir algunas puertas, ¿vale? Pero, fijaos que este es el protagonista... bueno, este es el personaje que... la persona que habla del mismo canal, ¿vale? Bueno, lógicamente, estáis viendo que tiene totalmente influencia Resident a la bestia Fijaos los pasos El sonido de los pasos es... vamos, es copiado, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? Bien, vamos a ver un poco esta parte A ver qué os parece este juego, porque esto... esto es un desarrollo que tienen bastante avanzado Y creo que va a llegar a... a publicarse y a venderse, ¿eh? Este juego, ¿eh? Y como pinte bien, lo podemos traer al canal, ¿eh? Porque esto es un... en todas reglas es un Resident Y fijaos cómo se ve, lo que pasa es que no puede correr No puede correr, pero bueno, no pasa nada La verdad que los detalles son bastante buenos Me gustaría leerlo en los comentarios Voy a ver si os leo por aquí Vale, veo que estáis hablando sobre todo en Streetcraft, ¿no? En este caso, ¿no? Vale Se me congela el vídeo, dice Valerius A mí no, dice retro Eh... sonidos del Goon Survivor Los sonidos de los pasos son familiares, ¿vale? Tengo para examinar Vamos a ir por aquí A ver No, aquí no se puede ver nada más Tenemos que continuar por aquí Vale, así un piano Y aquí dice que hay una... parece que hay una pequeña... eh... llave, ¿no? ¿Lo ha dicho? Pequeña, vieja llave, algo así Pero claro, no hay ni inventarios Para que os hagáis idea Hostias, ¿qué cojón ha sido eso, tío? ¿Habéis escuchado? Oye, fijaos los... el suelo, el reflejo Las sombras, la iluminación, tío Está muy bien Muy bien Está cerrada Y esto no hay manera de abrirla Bueno, el sonido es recién total Vamos, no hay ninguna duda Aquí no podemos hacer nada Pues nos volvemos Está... fíjate que está como herido también Aquí no hay nada solamente, nada Así que... Vale, salimos de aquí Dice que el audio va bien Pero que el vídeo se congela Dice retro que a mí no Y alguien más, a ver qué tal Claro, es que el tema está en que aquí... Se puede ver Un momento, no ha salido, ¿no? No le ha dado a salir El tema está en que... A ver si sale, ¿os ha quedado pillado o qué? Vamos a ver ¡Ay! Vuelve aquí otra vez ¿Esto qué es? Bueno, como decía Aquí el... Eh... Es de String Craft Como decía Claro, al emitir en... Creo que no tiene diferentes resoluciones Eso es algo que me tenéis que confirmar, ¿vale? Hay parte que hay un ítem No, no hay ítem ninguno Está cerrada ¿Esto no puedo abrirla yo? Bueno, si se ha quedado pillado No pasa nada Porque lo que hacemos es que reseteamos Y no entramos por aquí, ¿vale? Aquí es que no hay nada que hacer Estoy dándole porque la única opción es... Eh... Bueno, se juega con teclado y ratón Ya os digo, ¿eh? Porque todavía el mando no está ni... Pero no sé por qué Fíjate que tenéis fallos Vale, vamos a salir un momentito Vamos a salir porque no... No ha quedado... Esa parte parece que no avanza muy bien No sé por qué No sé si me ha cargado mal el juego Pero no os preocupéis Vamos a cargarlo de nuevo Y vamos a ir por otra parte Bueno, ahí tiene abajo, ¿vale? Las redes sociales de este grupo Y ya digo, eh... Deberíais de seguirlo Porque la verdad que hace un trabajo formidable, ¿vale? Voy a cargar de nuevo el juego Si me permitís Un segundito, chicos Muchas gracias por los likes, chicos Vale, vamos a darle new game de nuevo A ver si no me da problema, ¿vale? Vamos a ir a por otra puerta Pero ya digo El juego pinta fenomenal, ¿eh? Pinta fenomenal A ver si podemos ver Porque yo he visto en el vídeo de ellos Y aparecía bastante contenido Mira, fijaos, ¿eh? Fijaos, fijaos Es como que la parte de la nieve Bueno, aquí no sé si hay algo que coger Pero pinta muy bien este juego, tío Este juego como lo trabaje un poquito y demás Esto... Aquí no hay ningún sitio, ¿no? No A ver... Aquí la chimenea no hace nada Absolutamente nada Creo que decía en el guión del juego que... O sea, de esta demo Que solamente se podía visitar lugares, ¿vale? Y ver cosas así, pero que no... Y... Bueno, un poco interactuar con pequeñas cosas Porque es una demo técnica muy limitada, ¿vale? Pero vamos a intentar a ver si... Vemos algo más Venga, vamos allá Muchísimas gracias, Retro Y Valerio igualmente Muchas gracias Por cierto, en StreamCraft Por el hecho de estar viendo el directo Acumuláis también monedas, por lo visto, ¿eh? O sea, que todo esto y demo aprendiéndolo Porque casi que me vais a enseñar Bueno, a la típica cocina Típica cocina A ver Ya digo, no puedo ni correr Eso no ha sido vosotros, ¿verdad? Vale, aquí no la puerta más Vale, aquí no se puede interactuar con nada Vamos a... Está herido Fíjate que está con el brazo Está cerrada Esta no se puede pasar Vale, pues entonces Bueno, en este caso Bienvenido al canal Vamos a ver Ha sido... Vale Ale23 05 2004 Muchas gracias por seguirnos en Twitch Y bienvenido ¿Qué es esto, VayanAle? Pues es una demo técnica De un grupo de YouTube Lo he explicado hace un momento Que están desarrollando un juego Y son muy fans de Resident Evil Como podéis ver, ¿vale? La pinta de lujo Bueno, está... Vamos a ver Y por aquí Está cerrada Aquí tampoco podemos interactuar Fíjate las sombras Son alucinantes, tío O sea, está muy bien hecho Y fijaos lo iluminado De los escenarios Esto es muy Resident Evil también, ¿eh? Como se ven los... Los escenarios Con esa iluminación tan marcada, ¿no? De las lámparas y demás O sea, es muy típico Vale, aquí no hay nada más que hacer, ¿eh? Está bien un mapa Aquí está la cocina que hemos visto Esa puerta no abre A ver, ¿por aquí hay algo más? Vale, esto lo hemos visto también Vale Pues yo creo que aquí no hay mucho más que hacer, ¿eh? Vale, pues nos vamos a ir Vamos a volver Y vamos a... Había una escalera también Que quizás podamos subir Vamos a ver Vale, mientras... ¿Cómo lo va viendo, Valerius? ¿Qué tal? Ahí pone Valerius Braith Hosting a coin No sé qué He dicho gracias por eso Gracias, chicos Por lo... No me queme echar de likes, ¿no? 3.700 ya Gracias, chicos Muchas gracias Vale Vamos a ir probando a ver Bueno ¿Cómo lo estáis viendo en StreamCraft En 1080 y 60? Me interesa Saberlo, tío Me interesa saberlo Ey, aquí A ver un momento Vale Es que lo han dicho los desarrolladores Que había... Vale Poco que hacer Es simplemente un paseo por la... Por este lugar, ¿vale? Pero ya poco a poco irán desbloqueando cosas, ¿eh? Ah, y ves Aquí falla, tío Hay un momento que parece que... Se queda como que... Ahora Ah, y he dejado pulsado el botón, tío Bueno Vale Más cosas Hay un reloj aquí La puerta de salida Este reloj no lo hemos visto antes, no sé Si no, vamos a subir Y veremos más cosita por aquí, ¿vale? Otra chimenea más Bueno, es un estilo Mansión Spencer ¿Por qué no? Vale Fijaos en los ángulos Están bastante chulos, ¿eh? Viéndose la entrada Dice Valerio que se me congela el vídeo Y esto es muy Resident Evil Efectivamente Efectivamente Dice Retro que se ve mejor que en Twitch Pero en ocasiones Se recarga el vídeo Vale, entonces Estoy yendo por... No, me refiero a que como lo ves Si se veía bien Por Stringcraft Si... No sé si en general Claro, a lo mejor el tema de... De verlo... A ver En... No, lo que os decía A lo mejor en verlo en... En 1080 a lo mejor no es buena idea ¿Vale? A lo mejor mejor bajarlo a 720 Porque Stringcraft es una versión beta ¿Vale? Esto está todavía muy verde Esto se abre Sí Joder, qué guay Cómo se ve la foto y todo, tío Otra puerta por aquí Muy estética de Resident Evil Total, vamos Aparte Cosas antiguas Aquí un vaso Aquí una pequeña ¿Hay una puerta abierta? ¡Guau! Es una... Pequeña terraza Que no lleva a ningún sitio No No lleva a ningún sitio Por ahí no puedo pasar, ¿vale? No puedo pasar Pero bueno, por lo menos para que lo veáis ¿No? Me encanta la iluminación, tío Me encanta Respeta mucho los... Los ambientes del... Ahí no puede pasar Los ambientes del... Del... De los clásicos, ¿no? O sea, de... Esa puerta la atravesamos ahora Pero antes Vamos a ver Aquí hay algo más A ver Aquí no se puede interactuar Vale Vamos a ver si... ¿Esto se va a abrir? No Esto no se va a abrir Y esta puerta es... No la hemos abierto, ¿no? No Esta no la hemos abierto, creo, ¿no? No Muchas gracias, David Muchísimas gracias, chicos Por los likes y por el apoyo Claro que sí Esta también se abre Vamos a ver dónde lo lleva Juevo, pinta fenomenal No es por nada, ¿eh? Esto pinta fenomenal, tío Vamos a ver el escritorio Es que parece que no podemos interactuar Antes ha cogido con una especie de llave Pero yo creo que no es ¡Guau! ¡Qué bonito, tío! ¡Guau! Fíjate esa lámpara Qué chulo, ¿eh? Por allá podemos bajar Y por aquí... Bueno, esto es enorme, ¿eh? Esto sí es bastante grande Como se haga un enemigo No tengo nada que hacer, ¿eh? Es que no tengo para atacar Efectivamente Pregunta retro Que si no hay enemigos Y es lo que os decía Parece ser que no hay enemigos por aquí Parece que no hay enemigos A ver... Lo que pasa es que... Claro, el autor decía Que mostraba algunos escenarios ¿Vale? Vamos a continuar por aquí Como entiendo Porque he visto que se podía bajar allá al fondo Vamos a ir por allí Creo que se puede bajar Qué chula escalera, tío Está... 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 Está muy bien, ¿eh? ¿Os está gustando? Aquí una puerta también ¿Vale? ¿Podemos abrirla? No, esta puerta está bloqueada Esta puerta la desbloquearán en próximas vemos, supongo De todas maneras, chicos Si vais a la página Podéis descargarlo, ¿vale? No he puesto el enlace Pero os lo podéis descargar, ¿eh? A ver si me sitúo... Ahí, vamos a ver Esto parece la zona donde estaba la serpiente No, lo que digo Que podéis descargaros la demo si queréis para probarla, ¿eh? Para ver técnicamente Cómo se ve en vuestro ordenador y demás A ver... Vale, esto va a ser prácticamente Una demo técnica pura y dura Es decir, no va a haber nada Simplemente un paseo por los escenarios, ¿vale? Para aquí podemos bajar también Hay una puerta y... Y otra puerta Buah, esto se nos va a saber A ver la cual puede abrir de las dos Me gustaría... Está cerrada Le falta... La llave espada, ¿no? La llave escudo, ¿no? No, lo que digo Que le falta correr Le falta correr Vale, vamos a intentar abrir esta A ver qué tal Esto es una pequeña sorpresilla Que quería daros también A modo de prueba Para... Para verlo con Stringcraft, ¿vale? Coge las monedas, ¿no? Dice Dice Valerio Esta sala me recuerda mucho A una que aparece En el Resident Evil Outbreak Y no hay enemigos Es lo que nos estamos preguntando Parece que no Vamos a verlo A ver si alguna sorpresilla Nos encontramos con algo De momento... No hay nada Volvemos Aquí hay nada más que ver, ¿vale? Hay dos puertas ahí Que no podemos atravesar Así que tenemos que regresar Hay una escalera aquí No sé si podremos... No creo, ¿no? ¿Podremos interactuar con ella? No me dejan ni acercarme siquiera, ¿no? No, no, no me dejan acercarme Esto... Hemos bajado por aquí también, ¿no? Vale, es lo mismo Vale Y esta mesa No se puede interactuar, ¿no? Por verlo Nada De hecho, los ítems Estaría bien que se vieran Brillantes, ¿no? Que destacaran un poco Porque... Bueno, aquí es un poco complicado Porque hay que girar A ver Hemos dicho que esta... Esta puerta no se abría, ¿no? No, de hecho no hacía nada Vale Me duele el dedo de tanto darle a likes No, necesita la llave de pica Efectivamente Bueno, ¿qué os parece la... Pinta bien, ¿verdad, tío? Pinta muy bien Vamos a ver, tío Porque esto... Esto lo van a sacar en forma de juego Segurísimo Segurísimo No van a llegar aquí Lo que no sé si será gratuito O... O... Me huele lo que va a pasar Me huele lo que va a pasar Y vas a tener que ser... Eh... A lo mejor... Lo que son... Como Patreon le llaman, ¿no? Son los... ¿Sabéis lo que os digo, no? Y luego habrá una opción Para poder comprarlo, claro ¿Cómo no? Vale, hemos entrado ahí Pero había otra puerta Que era esta Que no hemos... No sé si se me deja entrar No Dice que... This one seems to be... Can be unlocked Quizás podría ser desbloqueado No, dice maybe... There is... Hay una llave... There is a case somewhere... En este lugar Pero claro... Esto es muy improbable encontrarla, tío Es que estoy andole al botón Pero que va aquí, no... Quizás por los... Quizás por los... Armarios... Buah Esto... Esto es una aguja en un pajar, tío Porque es que aparte no... No se ve... ¿Y si estoy aquí en la jaula? Esta... No, aquí tampoco Esto... A ver dónde llevaba Ah, vale, sí Espera Había una llave abajo Que es la puerta Que no podemos salir Vamos a intentar volver A ver si ahora puedo conseguir Que no se quede pillado Por cierto Esta puerta la hemos visto Sí, ¿verdad? Sí Vamos a ir a esta Que es la que se queda pillada A ver si conseguimos No quedarse pillada Efectivamente, Valerius Parece poder desbloquearse De hecho, aquí Parece que este ítem Coge algo aquí en el piano ¿Veis? Parece una pequeña llave vieja Algo así, ¿no? Ahora, a ver si nos deja volver Ese es el tema Ole, ole Le he dejado pulsado el botón E ¿Vale? Y... Arreando Vámonos Madre mía Qué cantidad de likes Llevo ya seis mil y pico Por cierto ¿Cuánta gente hay? A ver, conectada Oye Ahí estoy viendo Contribución Trece Veintidós Y diez ¡Fua! Madre mía Muchas gracias Gracias, David No, lo que quería comentaros Es cuánta gente hay conectada Porque dicen que se conecta Un montón de gente En esta plataforma Lo que pasa es que no lo veo Venga Vamos a seguir de tomar Supuestamente la llave estaba por aquí A ver, abría Si abre, abre esta puerta Pero no lo sé yo ¡Hala! La hemos abierto, chavales ¡Vámonos! Venga, que queremos ver zombies Uff Uff, no vea A veremos Vamos a ver Que esto ya pinta muy mal Que acabamos de venir a puerta Con llave Cuidado, eh Que ya sabe que en Resident Evil Es muy Bueno, vamos a acabar muriendo Porque no podemos ni defendernos Es que no tenemos ni un Mísero cuchillo Registra todo bien, chaval Porque es la única opción Que tenemos Vamos a ver Una mísera pistolita, tío Vale, parece que aquí Es una habitación Que está cerrada Bah Nos deja aquí, tío Nos deja aquí Y no veo nada Que podamos interactuar A ver, por aquí Esta puerta hemos venido No, es que no hace nada, tío Estirándole ahí Pero No hace nada Sabéis, ¿no? Estirando el botón A ver, pero No Pues nada Esto se entra aquí Por ver cómo interactúa Y ya está Pero no hay forma de Nada Esto no se puede abrir Y empujar No va a empujar Hemos visto mucho Resident Vale Pues yo creo que aquí Esta llave A no ser que abra Otra puerta más Que no lo dudo Porque la única puerta Que tiene No, no No he abierto la puerta No se me ocurre Creo que ya hemos visitado todo De todas maneras Chicos De todas maneras Vamos a dar un repasillo rápido No, por aquí no se podía Ningún sitio más Es que no tenemos Ni inventario, tío Vale 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 Hay que dejarlo pulsado Y entonces Si atraviesa Ahí está Vale Esto lo hemos hecho antes Aquí no hay mucho más que hacer A no ser que haya algo por aquí No Aquí no hay Pues sí Parece que no va a haber ningún tipo de enemigos Así que Si queréis Pues ya está Básicamente era esto Lo que quería enseñaros ¿Vale? Es una apuesta importante Y pinta muy bien No descarto Bueno De hecho lo voy a seguir Y si esto Tío Hemos entrado en esta puerta ¿Para qué, tío? Ha vuelto a sonar Pero claro Es que no Solamente para que vea Que puede desbloquearla Pero es que aquí no se puede hacer No, no, no ¿Pero por qué te sale? ¿Veis? Como desbloqueando ¿No? Son bugs Pequeños bugs Porque ya lo ha hecho No tiene que volver a pasar ¿No? Vale Aquí está claro Aquí no hay nada más que hacer No estoy dando vueltas Porque he montado aquí Con la llave Pero Si no podemos hacer nada aquí Está claro Y además la puerta dice Que está cerrada O sea, no da opción a Quizás si tiene una llave Si no, no, no Aquí no hay nada De nada Esto para Nada Aquí cerrado ya Pues chicos Esto es lo que quería enseñaros Básicamente Creo que ya no Es lo que os dije Diez minutillos más Básicamente van a enseñaroslo Porque con esto ya Tenemos todo Todo visto Vamos a volver a bajar Pero Pues había una puerta abajo Pero Dice que está cerrado Cerrada Vamos a ver si cambia algo más Para haber abierto esa puerta Pero yo creo que no va a cambiar nada Vale Vale Y aquí Bueno Ellos han hecho un vídeo Mostrando justamente el juego Claro A lo mejor Hay algo más Que no hemos visto No hemos conseguido Entonces Le echaré un vistazo Es que la verdad Que no lo he querido ni ver He querido Estrenarlo con vosotros ¿Vale? Esta puerta Me decía que no hay de la China Y aquí no se puede seguir Bueno chicos Si queréis dejamos aquí ya Era simplemente para Para enseñaroslo ¿Vale? Para que vierais que Este proyecto Promete Promete Porque vamos Es un Fijaos que gráficamente Es lo más cercano A un Resident Evil HD Remaster Lo más cercano Así que Promete bastante Si vamos a la evolución Que tiene Y yo creo que Si que podemos Traerlo al canal Si si Con buen fan De Resident Que somos Podríamos traerlo Al canal ¿Vale chicos? Y ya está Queda bien por parte Probad lo de Streamcraft Lo que si Eso Dejadme en los comentarios Pues Si os tira bien Streamcraft ¿Vale? Si hay que bajar la calidad No se A ver Un momento Esto no me lo he visto antes No Aquí no hay nada Estoy dando ahí Al botoncito Pero no hay nada Que hacer Nada Aquí se podrá hacer algo ¿Sabes? Pero todavía No Fíjate que tiene A ver Está Herido Pero no se le ve No se le ve daños Realmente Pensaba que era el cuello No pero es Es el cuello de la chaqueta Parece ser No Dice aquí Bueno Muy buenas Manuel Que la bajemos la calidad ¿No? En este caso ¿No? ¿Veis? Yo lo veo Estoy viendo En la pantalla De al lado Tío Pero viéndolo Como vosotros ¿Vale? En el portátil Y se ve bien No se congela nada Pero claro El tema será eso Dependerá un poco Del ordenador Y de la gráfica En este caso Claro Vale Entonces lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es la prueba de mañana La prueba de mañana Como queremos hacerla Para Para jugar Devil May Cry 5 La vamos a hacer En 720 Pero en 60 ¿Vale? Es que curiosamente Lo que os digo String Craft Limita 720 y 30 En esta versión beta Que llevan ellos A avanzada ¿Vale? Pero yo 30 frames Tío con 720 Lo veo Muy 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 poco Muy poco Que menos que 60 frames Para darle un poquito De suavidad ¿No? Al tema Entonces Por eso os digo Que quería probar Los 1080 y 60 Ya veo que Algunos se le congelan Y creo que String Craft No deja bajar calidad Es decir No es como Youtube y Twitch Que os deja Cambiar las calidades Así que Bueno Mañana haremos Si mañana Hago el Devil May Cry 5 En Xbox ¿Vale? Probablemente Pues podamos hacerlo En 720 Y Y 60 ¿Vale? Y vamos viendo ¿Qué tal? Que tira muy bien Y se ve genial Pues cojonudo De todas maneras Estáis viendo que Se ve prácticamente Diría que mejor Incluso que Twitch ¿Eh? Ya Twitch se ve mejor Que Youtube O sea que Youtube Y String Craft Me atrevería a decir Que se ve mejor Que Twitch ¿Eh? O sea que Por eso digo que Que nada Vamos a Hacerlo así Y Y lo he dicho chicos Que Como siempre Un verdadero placer Vamos a dejarlo aquí hoy Mañana O iré diciendo Por Discord Como va la cosa Yo creo que haremos El directillo ese de prueba ¿Vale? Con Devil May Cry 5 En la consola En Xbox One Y Y nada Y ya muy pronto Tenemos Otros dos temas Abierto Pendiente Muy importante Uno es el de El de jugar Ya lo hemos dicho Varias veces El Silent Hill 3 ¿Vale? Que está Que lo tengo ahí preparado O sea que sin más Ese va a salir En cuanto ya No hemos quitado Life is String O sea que ya Está abierto Y luego Haré también Los directos De los juegos De 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 la suscripción De Game Pass ¿Vale? Ya sabéis que Os he ido preguntando Y al final En vez de hacer un directo Con cuatro juegos De media hora cada uno Vamos a hacer Un directo Con dos juegos Y una hora cada uno Yo creo que ya con eso Da bastante juego Y vais a tener la opción El que ha elegido De Si queréis hablar Podéis hablar O sea Dejamos abierto Discord La voz Y podéis hablar Si queréis en el directo ¿Vale? O sea Eso ya os lo dejo A vuestra elección ¿Vale? Tal cual A ver Más comentarios Diego Me siento superior Dice aquí ¿Por qué es esto Que te pasa? Callao que os baneo Pero bueno Y este poder Este Dice que el audio va bien ¿No? Dice que me va medio bien Bueno yo creo que Si va medio bien En 720 y 60 Yo estoy convencido Que va a ir perfecto Es que no sé Si me da tiempo Hacerle hoy la prueba Chicos Porque tengo que cortar En breve ¿Sabes? Y no creo que me dé tiempo Pero mañana seguro ¿Vale? Mañana seguro Que atacamos con eso Y Dice aquí Tiene envidia De mi envidia Vale Dice aquí que Diego Sácale El moderador Que es tan peligroso Como Un Con pista Que está Que está como moderador ¿No? Bueno pues ahora O iré Dejando Vamos a ver Esto De verdad que Vamos a ver Vamos a quitar el de moderador Venga Vamos a dar Yo voy a dejar A todos Venga Más que quitarlo A él O voy a dejar Al resto de moderadores ¿Vale? Porque siempre me ayudáis Mucho en los directos Y me viene muy bien Que me viene muy bien Que me ayudéis Vamos a dejar aquí Como moderador Y vamos a dejar también A Los que ya lo sois Digamos ¿No? Habitualmente Vale Los habituales Ya estáis como moderadores ¿Vale? Si se nota que está en beta Efectivamente ¿No? Lo está comentando Ya estáis moderadores Los demás ¿Vale? Bueno Que llegamos a los 10.000 likes Madre mía Como siga como aquí Lo que pasa es que No sé si seguir Porque es que no sé Si os puedo enseñar algo más Realmente Sabéis Porque hemos visto Lo que se puede Bueno Manuel Espero tus impresiones De esta demo A ver que te parece Lo que están haciendo Estos chicos De Residents of Evil Residents of Evil No La verdad que son muy majos ¿Eh? Y están haciendo Buenísimo trabajo Buenísimo trabajo Tío Ya no sé ni dónde voy Vale Así que Bueno Creo que por aquí Poco más que hacer No Ya hemos visto lo que hay Chicos Lo dejamos aquí ¿Vale? Que mañana Haremos una No sé si Hacer tío Si Devil May Cry O si ya hace algo Directamente Con el Game Pass Tío Porque el Devil May Cry Va a ser Verlo Va a ser Muy poco tiempo Va a ser cuestión De media hora A lo mejor De una demo Sabéis lo que os digo Y está muy chulo Pero Se puede ver Y se puede seguir Con algo del Game Pass Quizá tío No sé Lo tengo que pensar A ver cómo lo hacemos Lo que sí Los juegos del Game Pass Ya tengo bajado Los cuatro Que me habéis pedido ¿Vale? Creo que son cuatro O más No sé dónde los tenía Bueno, tenía por aquí Que Retro Era el Fallout 4 ¿Vale? Valerius Él era el de Sombra De Mordo Si no recuerdo mal El caso de Manuel Es un caso especial Porque el caso de Manuel Ha pedido cuatro juegos Y ya me he puesto Un poco Total Teníamos ahí Varios juegos Al final Creo que ha elegido A ver si no recuerdo mal Porque ya es que me lío Tío, de verdad Bueno, en cualquier caso No sé Mañana quizás Si estáis por ahí A lo mejor Puedo contar con dos de vosotros Y hacemos un directillo De eso De dos orillas Sabéis lo que os digo ¿No? Y ya como hoy El Life is Strange Pero lo hacemos con Con los juegos estos ¿Sabéis? Vale Teníamos aquí Efectivamente Os tengo apuntado Porque si no me lío Shadow of Mordor Era el de Valerius El Vampyr Era para Elizabeth ¿Vale? Si Elizabeth está por ahí Pues también tendrá opción De poder entrar en el Y comentar Podéis comentar En con voz O podéis comentar Con En este caso Con comentarios En el chat Sin ningún problema Como siempre ¿Vale? Retro tenéis Fallout 4 ¿Vale? Y luego ya Chris Pues ha elegido Cuatro juegos Que yo tengo aquí Por lo menos marcado Que al final se queda Con Prey ¿Vale? Pero Dio opción de Prey De We Happy Few Deus Ex Y luego aparte El de Crackdown 3 ¿Vale? Y creo que Manuel Si no me equivoco Te quedas con Prey ¿No? Al final ¿No? Vale Dice aquí Por aquí Mañana tienes una sorpresa Dice el amigo Retro Pues mañana estaremos aquí también Estaremos con 7, 20 y 60 ¿Vale? Pero estaremos aquí también Mañana Haciendo el directo este ¿Vale? Haremos los dos Yo creo que da tiempo Hacerlo todo ¿Vale? Si Chris dice que Prey Sin ninguna duda Prey Si, si Pediste es cuatro Pediste es cuatro Pero Mencionaste los cuatro El Prey We Happy Few El Deus Ex Y el Crackdown 3 Todo eso Al menos comentaste de interés ¿No? Que yo sepa ¿No? Dice Valerio que mañana No creo que esté Bueno Hasta las 16, 30 de Argentina Pues la buena noticia Que mañana El directo Es nocturno En España Así que sería Esa es la hora ¿Eh? Si, si, si Mañana sería esa es la hora No sería como hoy Sería En torno A ver Os digo En España Yo creo que sobre las Posiblemente las No sé No tan nocturno Pero si más o menos Sabéis ¿No? No como lo habitual Es un poquito más tarde Ya os iré diciendo en Discord No os preocupéis Pero yo creo que Valerio te encaja bien No va a tener problema ¿Vale? Eh Deberías probar el Jones Pon aquí también Manuel El You Know No te da tiempo con Fallout 4 Bueno Ya os Os he comentado Que vamos a hacer un directo De una hora De cada juego Yo creo que con Una hora Comentamos que media hora Era corto Y tenéis razón Así que he decidido Que vamos a hacerlo Una hora Ponemos un contador Y lo que dé tiempo Fallout 4 Si quieres otro juego Tío Tienes la opción ¿Vale? Porque mira el catálogo De Game Pass Que hay un montón de juegos Y a lo mejor Ese no es el más acertado Sobre todo porque A lo mejor Preparar el personaje Nos vamos a tirar media hora ¿Sabes? No sé Ya lo piensas bien Retro Lo que tú quieras Tío ¿Vale? No hay ningún problema Bueno chicos Pues listos Lo dejamos aquí Que era simplemente comentaros Y enseñaros un poco Este tema ¿Vale? Que muchas gracias Por pasaros Y bueno Elizabeth también He visto por aquí Que efectivamente Dice que se ve muy bien Comenta aquí Elizabeth También en Twitch Que acabo de leerla La sala del piano Resident Evil 3 Ese efectivamente Dice que Pues es que Todo Todo pide Efectivamente Elizabeth Vampyr creo que era tu elección O la que más te gustaba Me mencionaste así que yo creo Y con voz efectivamente Os doy la opción De hablar con voz En Discord ¿Vale? Si queréis Valerio Retro Manuel Todo lo habéis hecho ya O sea que no hay ningún problema ¿Vale? Simplemente hablar Dice Sir Magoye Que esta vez En Twitch No me llegó el aviso Que estás online Si si no Debería haber salido ¿Vale? Chicos Lo he dicho de verdad Que muchas gracias Por acompañarme En el día de hoy Que ya hemos hecho ¿No? Hemos recuperado un poco El tiempo perdido Y nada Espero que hayan gustado Las pruebas En Streamcraft Mañana mejor Porque creo que en 720 In 60 Lo vais a disfrutar Un poco más Comparamos Y ya está Ya digo En 1080 Veréis el juego congelado Porque lo he parado Si no veis nada Es porque lo he Lo he parado ¿Vale? Así que Comenta aquí Valerios Que en Fallout 4 No haces nada Ni en una hora Por eso digo Retro Estás a tiempo De cambiarlo ¿Vale? Estás a tiempo Vale ¿Qué más cosa Por aquí? Del Close to the Sun No lo he probado todavía Manuel No lo he probado Lo voy a intentar He probado ahora esta tarde A ver si aquí en España A ver si me da lugar A probarlo ahora A ver si lo podemos ver también Porque me interesa Me interesa bastante Elizabeth nunca se escuchó Yo sí la escuché Alguna vez decir Que le gustaba Vampyr mucho O sea Lo ha mencionado Incluso a ver si lo traemos Al canal Y creo que para ella Va a ser un juego Que le va a molar Sé que ha jugado Porque en su perfil aparece Cuando el otro día salí En Xbox Me apareció Me saltó la notificación Creo que lo ha jugado En Xbox Si no me equivoco Así que nos va a poder contar Cosas muy interesantes ¿Vale? Hemos llegado A cuántos likes? 10.900 likes En StreamCraft Chicos Muchas gracias De verdad por el Por el apoyo Me da cosas dejar Pero Pero es así Bueno Que en serio Espero que hayáis disfrutado De esta parte De este contenido Que es interesante ¿Vale? Y con StreamCraft Pues me vais contando En Discord Que me interesa mucho Vuestros comentarios ¿Vale? Nos vemos mañana chicos Hasta luego Chao